¿Alguna vez se han preguntado de qué está hecho el universo? ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué soñamos? ¿Cuándo podré tener un mayordomo robot? Pregunta tras pregunta. Y aunque sabemos mucho gracias a la ciencia, todavía hay muchas cosas que no sabemos. Hay misterios que han dejado perplejos a los científicos a lo largo de los siglos y que también dejarán sin saciar nuestra sed de conocimiento. Ya sea extraños fenómenos naturales como grandes grupos de ballenas o pájaros cuyas alas pueden cantar o micropartículas invisibles a simple vista que se mueven a nuestro alrededor y a través de nosotros a lo largo de nuestra vida mientras respiramos. ¿O espías del espacio exterior? ¿Eso es algo incluso real? Hoy les traemos 15 eventos misteriosos que sorprendieron a los científicos. Número 15 Mitad planta, mitad animal. En la naturaleza se han encontrado animales que experimentan grandes transformaciones hasta el punto de volverse casi irreconocibles en su nueva forma. Por ejemplo, las orugas que se convierten en mariposas o los renacuajos en ranas. Si bien esto puede parecer sorprendente, todas las etapas de estos animales pertenecen al mismo rango taxonómico biológico llamado animalía. Esto significa que las orugas no se convierten en plantas durante la transformación, sino que siguen siendo animales. Pero esto no es lo que le sucede al camaleón mesodinio. Este pequeño es una maravilla de la naturaleza y se podría considerar como dos individuos en uno. Este organismo unicelular es una mezcla única de vida animal y vegetal. El camaleón mesodinio, un ciliado, fue descubierto en el mar Báltico en Dinamarca y es increíble que un ser vivo pueda tener este comportamiento. También se han encontrado otros especímenes del estilo frente a las costas de Finlandia y Rhode Island. Los ciliados usan sus apéndices similares a pelos para moverse rápidamente en los océanos. Obtienen su alimento ingiriendo otros organismos como animales, en lugar de sintetizar los nutrientes ellos mismos como lo hacen las plantas. Nada mal, ¿verdad? Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Unos nuevos hallazgos de la NASA han proporcionado la evidencia más sólida hasta el momento de que el agua fluye de manera intermitente en el planeta Marte actualmente. Los investigadores detectaron restos de minerales hidratados en las laderas donde se ven rayas misteriosas en el planeta rojo. Estaremos viendo señales de vida en esta imagen. Estos seres vivos de la superficie se estarán moviendo. Quizás hay lagos que contengan agua. ¿Qué piensan? Hace dos años, los científicos planetarios informaron del descubrimiento de un gran lago de agua salada bajo el hielo en el polo sur de Marte que, de confirmarse, sería el primer cuerpo de agua líquida detectado en el planeta rojo y un posible hábitat para la vida. ¿Será posible? ¿Se imaginan un futuro en Marte? Comenten aquí abajo usando el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Cataratas de Devil's Kittle En el río Brühl, en Minnesota, una extraña cascada ha despertado el interés de los expertos durante décadas. Se llama la Catarata de Devil's Kittle y se divide en dos. La mitad del río fluye hasta el borde de las cataratas y cae, pero la otra mitad se desliza por un agujero en la parte superior de las cataratas y desaparece. La gente que vive en esta zona supuestamente afirmaron que todo tipo de objetos, desde palos hasta pelotas de ping pong, señales de tránsito e incluso un automóvil, se habían dejado caer en el agujero a lo largo de los años y nunca volvieron a emerger. Otros afirmaron que un joven había hecho rappel a 8 metros hacia abajo en el agujero y nunca vio el fondo. Recientemente, los científicos pudieron resolver el misterio utilizando una técnica simple de medición de corrientes. Resulta que el agua no desaparece en lo absoluto. Por encima de las cataratas, el río fluye a 3.5 metros cúbicos por segundo. Varios cientos de metros por debajo de la Catarata de Devil's Kittle, el flujo todavía continúa a 3.4 metros cúbicos por segundo. Las mediciones mostraron que prácticamente nada del agua estaba saliendo del río, lo que significa que todo el flujo que cae en Devil's Kittle y parecía desaparecer, en realidad se unía con el arroyo en la base de las cataratas. Así que gente, dejen de tirar basura en el agujero. Número 13 Grandes grupos de ballenas jorobadas Esto es algo muy extraño, pero las ballenas jorobadas, normalmente criaturas solitarias, se han estado acumulando en enormes supergrupos, sorprendiendo a los científicos de todo el mundo. En docenas de momentos diferentes se han avistado multitudes de entre 20 y 200 ballenas, congregándose frente a la costa oeste de Sudáfrica, mucho más al norte de lo que suelen aventurarse las ballenas en el verano. Si a las ballenas jorobadas generalmente les gusta mantener su privacidad, ¿por qué se estarían juntando de esta manera? Los expertos no están seguros, pero tienen algunas ideas. Todas son buenas teorías, en mi opinión. A diferencia de muchas especies, a las jorobadas les ha ido bastante bien durante las últimas décadas, recuperándose de una grave caída de la población de la especie ballenera. Puede ser que su crecimiento de número esté cambiando la disponibilidad de sus presas. También podría ser que anteriormente solían tener grandes fiestas como esta, y ahora finalmente pueden volver a hacerlo. Algunos estiman que hasta 600 se juntan en esta zona, antes de comenzar su camino como parte de su migración anual, desde las áreas de alimentación del verano polar, hasta las áreas de cría y parto en invierno. Número 12 El vacío de la Gran Pirámide En todo el mundo se conocieron grandes noticias de que los escaneos de la Gran Pirámide, habían detectado un enorme gran vacío en la estructura, y es la primera vez que se detecta una cámara oculta de este tipo de construcciones desde finales del siglo XIX, y es la primera y única cámara conocida de este tipo. Utilizando partículas cósmicas llamadas muones y posiblemente pequeños robots, los científicos esperan descubrir qué fue lo que creó dos misteriosos vacíos dentro de la Gran Pirámide. Las posibilidades van desde una nueva cámara funeraria hasta un pasaje de construcción que está sellado, construida por el faraón Khufu, cuyo reinado comenzó alrededor del 2551 a.C. La Gran Pirámide de Giza mide 138 metros de altura y fue la estructura más alta hecha por humanos en el mundo, hasta que se completó la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el siglo XIV. El vacío se encuentra sobre la Cámara del Rey, una cámara que contiene un sarcófago que muchos arqueólogos creen que se utilizó para enterrar a Keops. Quizás no sea ninguna de todas esas cosas, quién sabe, todo es posible. Número 11 Partículas Fantasma En 2018, los científicos encontraron una partícula fantasma llamada neutrino en la Antártida. Viajó 3.800 millones de años luz desde una galaxia distante para llegar a la Tierra. Los astrónomos pudieron rastrear el camino de la partícula fantasma hasta la galaxia conocida como TXS 0506-056. La galaxia se encuentra a la izquierda del hombro de Orión en su constelación. Los investigadores creen que la causa del neutrino fue una colisión dentro de esta galaxia con material acelerado llamado chorro cerca de un agujero negro supermasivo, un objeto que casi no tiene masa. Pueden viajar a través de los entornos más extremos como estrellas, planetas y galaxias enteras y permanecer intactos. Cada segundo de cada día estamos siendo bombardeados por millones y millones de partículas subatómicas que viajaron desde las profundidades del espacio. Nos atraviesan con la fuerza de un huracán cósmico llegando casi a la velocidad de la luz. Vienen desde todo el cielo, en todo momento del día y de la noche. Penetran el campo magnético de la Tierra y nuestra atmósfera protectora y sin embargo el cabello de la parte superior de nuestra cabeza ni siquiera se mueve con estas partículas. ¡Alucinante! Número 10. El efecto placebo. La mente puede tener una influencia poderosa en el cuerpo y en algunos casos incluso puede ayudar al cuerpo a sanar. La mente incluso a veces puede engañarnos lo suficiente como para hacernos creer que un tratamiento falso tiene resultados terapéuticos reales, conocidos como efecto placebo. Pero el efecto placebo es mucho más que un pensamiento positivo. Sin embargo, la parte misteriosa del efecto placebo es que realmente funciona. La parte más inquietante es principalmente un asunto de investigadores que ven el efecto placebo como una molestia metodológica. Nuestras meras creencias acerca de la efectividad de un tratamiento o intervención pueden conducir a cambios cognitivos y beneficios para la salud demostrables una demostración del poder casi mágico de la mente sobre la materia de nuestro cuerpo. Fascinante, ¿verdad? Ciertos rasgos de personalidad están asociados con el efecto placebo. Esto tiene sentido ya que el efecto placebo depende de nuestras creencias y expectativas a las que algunos de nosotros podemos convencernos con más facilidad y entusiasmo que otros. Creen que la mente realmente puede afectar sobre nuestros cuerpos. Número 9. Taos Hum, la ciudad de Taos, en el centro norte de Nuevo México, ha sido el hogar de muchos residentes famosos, incluidos Julia Roberts, Dennis Hooper, D.H. Lawrence, Aldous Huxley y Donald Rumsfeld. Es una comunidad artística pequeña y relajada que también alberga un misterio inusual, un zumbido permanente de origen desconocido, el llamado Taos Hum. Existe cierta especulación de que el Hum podría ser el resultado de una radiación electromagnética de baja frecuencia audible solo por algunas personas, y hay casos verificados de que los individuos tienen sensibilidades particulares a señales que se encuentran fuera del rango normal de audición humana. Se han ofrecido una variedad de teorías como explicación, que van desde lo mundano hasta lo más fantástico, desde lo psicológico hasta lo paranormal. Se ha culpado a los hippies drogados, los experimentos secretos de control mental del gobierno, las bases ovnisubterráneas y todo lo que se puedan imaginar. Algunos dicen que es tinnitus, la percepción de ruido o zumbidos en los oídos. Este es un problema común. El tinnitus afecta entre el 15 y el 20% de las personas. Número 8 Pájaro que canta con sus alas Richard Proom, un ornitólogo de Yale, estaba de excursión por un bosque ecuatoriano hace unos años cuando tuvo una de las experiencias más extrañas de su vida. Vio a un pájaro cantar con sus alas. Se trataba de un pájaro llamado saltarín alitorcido. El pequeño pájaro pelirrojo saltaba acrobáticamente de rama en rama para atraer a su pareja, y cada vez que saltaba producía un tono fuerte y claro que sonaba como si saliera de un violín. Estaba completamente atónico, dijo Proom. Literalmente no hay pájaro en el mundo que haga algo similar a lo que acababa de hacer esta criatura. Es totalmente único. Los saltarines alitorcidos mueven sus plumas de un lado a otro utilizando un truco acústico que permite que sus alas suenen de una determinada manera. Si bien la técnica es común entre los insectos, nunca antes se había documentado en vertebrados. La física microscópica de cómo funciona exactamente el sonido de las plumas sigue siendo un misterio, pero los científicos saben que cuando el aire golpea ciertas plumas a la velocidad y el ángulo correctos, las hace vibrar. Y esta rápida oscilación produce el sonido. Veremos si esas pequeñas alas son capaces de cantar un buen blues. Número 7 El metano en Marte ¿Hay vida en Marte? La única nave espacial en la historia con instrumentos capaces de medir la composición del aire marciano cerca del suelo fueron los módulos de aterrizaje gemelos Viking de la NASA que llegaron al planeta en 1976. ¿Podrían ayudar estos módulos a determinar el potencial de vida en el planeta rojo? ¿Por qué pensamos esto? Debido a los gases de metano existentes en Marte, pero además encontraron oxígeno. Los científicos están considerando todas las opciones, aunque no tienen ninguna evidencia convincente de actividad biológica en Marte, ni pueden decir definitivamente si la fuente del metano o oxígeno en Marte es biológica o geológica. Los científicos esperan que las explicaciones no biológicas sean más probables y están trabajando diligentemente para comprenderlas por completo. Los investigadores continuarán midiendo los gases atmosféricos para que los científicos puedan recopilar datos más detallados. Mientras tanto, otros expertos en Marte trabajarán para resolver el misterio del oxígeno. Crucemos los dedos, ¿a quién más le gustaría que envíen una nueva plataforma hacia el planeta rojo? A medida que nos acercamos a la temporada de auroras boreales en el hemisferio norte, algo mucho más extraño se apodera del noreste de Tailandia. Orbes brillantes que ascienden desde el río Mekong en el otoño. Y nadie sabe muy bien qué son ni de dónde vienen. Algunos creen que las bolas de llamas que brotan de la superficie del río Mekong son el aliento del temible Naga, una serpiente acuática de la tradición budista que vaga por el río. Para algunos, las bolas de fuego Naga son milagros brillantes, una fuerza celestial que escapa de nuestro entendimiento. Existe la teoría de que las bolas de fuego son un gas metano que burbujea desde el fondo del río, niveles inestables de oxígeno en la superficie de la tierra que pueden provocar que el metano salga del lecho del río para terminar incendiándose. Pero algunos creen que las aguas turbulentas y el lecho pedregoso del río no son las condiciones ideales para que el metano llegue a la superficie. Algunos están convencidos de que es solo un engaño bastante elaborado. Si es así, hay que admitir que está perfectamente hecho. Número 5 La anomalía de Pionir Los científicos finalmente han resuelto un acertijo de vuelos espaciales de décadas de antigüedad, descubriendo por qué las ondas Pionir 10 y 11 de la NASA comenzaron a disminuir misteriosamente a medida que se alejaban del Sol. La pregunta puntual era por qué los Pionir estaban disminuyendo la velocidad. Se consideraron muchos factores como posibles causas de esta desaceleración inexplicable que se conoció como la anomalía de Pionir. ¿Podría nuestra comprensión de los fundamentos de la física no ser del todo efectiva? ¿Algo relacionado con la nave espacial como calor residual, un propulsor defectuoso o una fuga de gas podría causar la anomalía? Resulta que la causa de la llamada anomalía de Pionir es el calor que proviene de la corriente eléctrica que fluye a través de los sistemas de energía e instrumentos de las ondas. Este calor empujó hacia atrás a la nave espacial, lo que hizo que se desacelerara ligeramente según un nuevo estudio. La causa desconcertó mucho a los científicos que estudiaron el problema durante mucho tiempo. Incluso una aceleración tan pequeña e inexplicable hacia el sol sugirió una posible ruptura en el principio de gravitación. ¡Wow! Esto sí que es un fenómeno muy complejo. Número 4 Cuadrículas en el desierto chino Un satélite de Google Maps detectó una serie de estructuras extrañas durante un barrido del desierto de Gobi en China y los objetos misteriosos provocaron una ola de especulaciones de que podría ser cualquier cosa. Desde códigos para leer desde el espacio hasta objetivos de práctica inspirados en ciudades estadounidenses. El escándalo generado en internet en torno a los objetos se ha intensificado por el hecho de que están ubicados en el noroeste de China, un área de la superpotencia utilizada para construir equipos militares, espaciales y nucleares. Pero un experto tiene una explicación sobre estas misteriosas redes del desierto de Gobi en China. Las anchas líneas blancas en zigzag son objetivo de calibración para satélites espías según Jonathan Hill, técnico de investigación y planificador de misiones de las instalaciones de vuelo espacial Mars Space de la Universidad Estatal de Arizona. Las cámaras de satélites se enfocan en las rejillas que miden aproximadamente un kilómetro de ancho por 2.4 kilómetros de largo y las utilizan para orientarse en el espacio. La existencia de estos objetos de calibración pueden parecer sospechosos, pero Hill dijo que realmente no lo es. China ya era conocida por operar satélites espías, junto con muchos otros países, incluido Estados Unidos. Número 3 La misteriosa fusión fría Hace 30 años, un par de químicos fueron noticia en todo el mundo con su afirmación de que habían logrado la fusión fría, la producción de energía utilizando la misma reacción nuclear que alimenta el sol, pero a temperatura ambiente. Si se confirma, el descubrimiento podría transformar por completo el panorama energético global de la noche a la mañana. Desafortunadamente, los pocos que han intentado repetir estos experimentos han fracasado, rápidamente etiquetada como una causa perdida por la física convencional, los intentos de provocar la fusión fría ahora se están intensificando una vez más gracias a un esfuerzo sigiloso del gigante tecnológico estadounidense, Google. Los nuevos experimentos fueron realizados por un equipo de aproximadamente 30 estudiantes graduados, becarios postdoctorales y profesores. Después de 4 años de cuidadosos experimentos han concluido. Hasta ahora no hemos encontrado evidencia de efectos anómalos alegados por los defensores de la fusión fría. En otras palabras, no pudieron hacer funcionar la fusión en frío. Probaron 3 configuraciones experimentales diferentes que han sido propuestas por otros, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, nada produjo ningún signo de energía de fusión. Número 2 Civilización de chimpancés En las selvas tropicales de África Occidental, los bosques de Brasil y las playas de Tailandia, los arqueólogos han desenterrado algunas herramientas de piedra verdaderamente notables. Pero no es la mano de obra lo que las hace especiales, tampoco es su antigüedad lo que es excepcional ya que tienen la misma edad que las pirámides egipcias. Lo que hace que estas herramientas sean dignas de mención es que las manos que las sostenían no eran humanas. Estas herramientas de piedra fueron manejadas por chimpancés, capuchinos y macacos. Las herramientas son toscas, pero ese no es el punto. Estos primates han desarrollado un comportamiento que daba un uso rutinario a una tecnología basada en piedra. Eso significa que han entrado en la edad de piedra. Muchos estudios científicos, incluido el famoso trabajo de Jane Goodall con chimpancés en Gombe, Tanzania, que han documentado que los chimpancés utilizan herramientas para completar o simplificar tareas como abrir nueces y sacar las termitas de los troncos. Pero no, muchos investigadores han podido observar con eficacia a los chimpancés fuera de Gombe, y hasta ahora nadie ha documentado un caso definitivo de chimpancés usando herramientas en el sentido tradicional. Los científicos generalmente creían que estos rasgos, como las habilidades cognitivas superiores, se debían principalmente a la evolución adaptativa. ¡Choquen esos cinco chimpancés! Número 1 El evento de Tunguska En junio de 1908, una explosión atravesó el aire sobre un bosque remoto en Siberia. Se cree que la bola de fuego tenía más de 90 metros de ancho. Destruyó una gran sección del bosque de esa zona, aplanando alrededor de 80 millones de árboles. La tierra literalmente tembló. Las ventanas se rompieron en la ciudad más cercana que se encontraba a más de 56 kilómetros de distancia. Los residentes allí incluso sintieron el calor de la explosión y algunos volaron por los aires. Este llamado evento de Tunguska sigue siendo el más poderoso de su tipo registrado en la historia. Produjo unas 185 veces más energía que la bomba atómica de Hiroshima. Incluso se detectaron ruidos sísmicos en lugares tan lejanos como el Reino Unido. Y sin embargo, más de 100 años después, los investigadores siguen haciéndose preguntas al respecto. Los testigos informaron haber visto una bola de fuego, una luz azulada casi tan brillante como el sol, moviéndose por el cielo, seguida de un destello y un sonido similar a un fuego de artillería. La explosión en el cielo fue algo que nunca antes se había visto. Aunque no se encontró un cráter, el evento de Tunguska se clasifica como un evento de impacto, y se cree que fue causado por un asteroide o cometa que entró a la atmósfera, pero que nunca golpeó a la tierra, sino que explotó en la atmósfera misma, causando lo que se detectó desde la tierra, un estallido de aire de 5 a 10 kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.